Pensando a ti, madre, pensando a te, mi amor, vivo No se nessuno que puede ser salvado, solo un futuro al final de los estados Pensando a te, mi amor, vivo Pensando a ti, solo una lluvia con la gloria al mare Pensando a te, la paura di no morir, vivare No se nessuno que puede ser salvado, solo una lluvia con la gloria al mare Pensando a te, mi amor, vivo No se nessuno que puede ser salvado, solo una lluvia con la gloria al mare Pensando a te, mi amor, vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!